Muchos años que nos vieron formarnos desde la juventud, gente, vecinos nuevos que se han sumado a esta nueva convocatoria, a este espacio que es absolutamente plural, y vecinos que realmente nos están dando una mano y que se están comprometiendo con el partido, que es Nueva Necochea, pero por sobre todas las cosas con nuestra ciudad. Nosotros precisamos el acompañamiento de la militancia, de los vecinos, el compromiso de los que hoy son funcionarios, de los que fueron funcionarios, y seguramente de los que serán. Esto es muy dinámico, la gestión es muy dinámica, y a cada uno nos toca ocupar un rol, y en algún momento nos toca ocupar otro rol. Primero que nada, resaltar y agradecer la convocatoria y a todos los que están trabajando para que el partido tenga un montón de actividades, como recién lo nombró Leandro, y que también dejamos abierta la posibilidad para que cada uno de ustedes se sume, que participe, que genere ideas, que genere propuestas, y que las podamos llevar en un espacio como este. Yo debo decirles que tengo varios años, muchos años de militancia, y lo que hoy hemos logrado, viendo las caras, donde veo hasta dirigentes de diferentes espacios políticos, de diferentes ideologías, es el anhelo de cualquier dirigente, poder trasmasar una cuestión ideológica, y demostrar día a día que lo que nosotros decíamos, que realmente Nueva Necochea, que el gobierno nuestro, hoy va a ser plural, y que precisábamos, por sobre todas las cosas, ponernos la camiseta de Tirochea, de que queden del interior del distrito, por encima de las banderías políticas. Fíjense lo que nos pasa hoy a nivel provincial y nacional, y no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, donde muchas veces, hasta los propios familiares, amigos, terminan discutiendo por cuestiones que están lejísimos de poder resolver, y lejísimos de nuestro alcance, lo que tiene que ver con las decisiones de la macroeconomía, de lo que pasa a nivel nacional. Esto no significa que nos desentendamos, o que no nos interese, al contrario. Pero digo, en este punto de encuentro, acá podemos encontrar con vecinos que nunca habían participado en política, si ustedes recuerdan, en la elección que nos llevó el gobierno, logramos sumar a quienes hoy son concejales, que eran vecinos de diferentes sectores, que nunca habían participado en política, y que se animaron a dar ese paso. En su momento lo denominamos como la lista de la gente, y que esa participación de los que hoy son concejales, consejeros escolares, y también funcionarios, permitió a que muchos vecinos de bien, muchos vecinos honestos, trabajadores, comprometidos por la ciudad, a veces comprometidos con las instituciones intermedias, pero que jamás se les hubiera cruzado por la cabeza a participar en política, hoy se animan. Y muchos están hoy acá. Y muchos han participado de otros gobiernos, como veo, y hoy se animan a venir, a sumarse, y a comprometerse, y a aportar lo que cada uno de ustedes sabe. Por eso que es fundamental. Para mí es un absoluto logro, como dirigente, como militante, y principalmente como vecino, haber podido lograr esta cuestión de la diversidad que tenemos en nuestro espacio político. Recordarles que, que a veces parece que tenemos tendencia a olvidarnos un poco de dónde venimos, y si bien no voy a hacer toda una historia porque todos las vivimos y padecimos, nuestra ciudad que ha venido perdiendo un montón de obras y de servicios a lo largo de los diferentes gobiernos, y no voy a focalizar ni a puntualizar en ninguno en particular, porque yo creo que muchas veces los que llegan y los que se animan a participar pueden tener las mejores convicciones, pueden tener la mejor de las voluntades, pero a veces si no lográs conformar un equipo que realmente esté comprometido y que tenga los valores que tienen nueva negociación, que son los valores del trabajo, del compromiso, de la honestidad, de la transparencia, y de entender que la municipalidad debía dejar de seguir perdiendo cosas y que se tiene que manejar de manera absolutamente responsable. Los primeros meses fueron muy pero muy difíciles para nosotros. Sabíamos que nos iba a costar, sabíamos el municipio en el cual íbamos a asumir, pero les puedo decir que durante varios meses, principalmente en el mes de diciembre, cuando asumimos con un paro de trabajadores municipales y de los docentes porque hacía mucho tiempo que no se les pagaba las horas extras y que tampoco se les había gobernado el salario, nos encontramos en una municipalidad que no tiene un solo peso. Todos los días del mes de diciembre, del mes de enero y parte de febrero y marzo me desvelaba la madrugada entre las dos, las tres de la mañana, estaba dos o tres horas pensando y mirando también las cuentas y el home banking de la municipalidad a ver si entraba algún peso en algún proveedor si no se entraba parte de la coparticipación. Después se les había encontrado hasta el horario exacto en el cual se actualizaba el home banking que era más cercano a las cuatro de la mañana así que en el momento que me despabilaba me ponía a pensar en todas las cosas que teníamos por delante hasta llegar el momento en el cual veíamos y fuimos de a poquito poniéndonos al día y levantando la municipalidad y esto se hace con la administración con otra parte